¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y como siempre es bueno actualizar las guías, el día de hoy les traigo la guía y el ranking de los asistentes. Este vídeo va a contar con dos partes, primero hablaremos un poquito de la guía, algunas preguntas y dudas y posteriormente subiré el ranking de los asistentes con algunas modificaciones, ¿vale? Así que empecemos. Primero explicaremos los conceptos básicos de los asistentes. Primero, ¿qué es un asistente? Bueno, un asistente es un Digimon que puede realizar una habilidad en el campo sin estar presente en el equipo. Estas habilidades funcionan de diferente manera a la de su habilidad común y para conocer sus efectos, bueno, pues debes leer en el área de asistentes sus efectos. ¿Los efectos de armas, equipos y beneficios ayudan a los asistentes? No, suponiendo que tuvieras runas Nature Spirit que te ayuda a agregar un efecto de control al momento de atacar, este efecto no tendrá validez en las habilidades de asistente, solo cuando realice una habilidad esté dentro del campo. ¿Un asistente puede entrar a la batalla? Sí, los asistentes que lleguen a nivel púrpura más 2 podrán ingresar al campo de batalla después de que un aliado muera, solo deben ir a la zona de formación de equipo y colocar el símbolo de entrada, en este caso yo coloco AL en Venusmon para que ella entre cuando sea posible en cualquier posición. Alfamón entraría en la línea frontal, mientras que Luzmon en la línea trasera. ¿Cuáles son los tipos de asistente que hay? Bueno, podemos clasificar los asistentes por las siguientes características. Por potencial, 13, 14, 15, 16, 17. Por utilidad, daño o beneficios, o por enfoque específico o general. ¿Cuáles son los mejores asistentes? Por obviedad, se entiende que entre mayor potencial tienden a ser mejores los asistentes, pero no siempre es así. Los mejores asistentes van a ser aquellos que cumplen al menos dos de estas condiciones. Sus efectos ayudan en la supervivencia del equipo. Sus efectos ayudan a la recuperación de furia. Que sus efectos eliminen efectos de ganancia del enemigo. Y que sus efectos al entrar al campo de batalla ayuden a la supervivencia del equipo o que tengan al menos una habilidad de supervivencia. Sin embargo, si el asistente tiene efectos de incremento de daño del propio asistente, que provoquen un efecto de control o efecto de limpieza a los aliados, esto sería un desperdicio, ya que la mayoría de los Digimons vienen con defensas no ignorables, inmunidades a efectos de control o efectos de control que no se pueden eliminar. ¿Cómo saber qué asistente es mejor para mi equipo? Al momento de escoger un asistente, debes pensar en los siguientes puntos. ¿Qué clase de jugador eres? ¿Free to play? ¿Recarga temporal o ballena? Todos sabemos que los asistentes tienen un costo en diamantes. Y que la verdad, los efectos buenos de la mayoría empiezan a partir de Orange 3. Entonces, las mejores opciones para aquellos jugadores free to play son aquellos que tengan efectos decentes a niveles bajos. También, conseguir asistentes que se encuentren en tiendas de manera gratuita es una opción muy buena para poder incrementar el nivel de los asistentes sin gastar diamantes. Finalmente, no olviden salvar las monedas de las arenas, ya que posiblemente agregan nuevos asistentes en estas arenas y es mucho mejor si tenemos más monedas para poder conseguir más shards de esos asistentes. Para aquellos que ya son VIP 5 o superior y ya no realizan recargas, pueden tener el beneficio de ganar más diamantes gracias a los terremot blessing. Así que sus mejores opciones son conseguir un asistente principal. Este deberá subirse hasta rojo 2 y además debe otorgar los mejores beneficios a nuestro equipo. El segundo asistente se puede mejorar con el evento de gasto de diamantes por general shards de asistentes. Consigues shards del segundo asistente, 100 shards por 9800 diamantes y por gastar diamantes te dan general shards de asistentes que puedes usar para subir el asistente principal. El tercer asistente puede ser uno que esté disponible en las tiendas. Finalmente, es muy importante siempre tener en cuenta la cantidad mínima de diamantes que necesitamos para conseguir las tiradas de terremot blessing y no perder ninguna. Finalmente, las ballenas que son aquellos que sin ningún inconveniente puede ser una recarga semanal o mensual. Para estos jugadores deben buscar asistentes que les funcione bien de rojo a superior. Esto se ajusta de acuerdo al VIP que sean. Ahora, otra de las cuestiones que debes checar es qué clase de equipo usas, meta o favoritos. Generalmente, para los equipos meta, los asistentes generales son las mejores opciones, ya que benefician al equipo sin importar la composición y los meta se basan en los mejores composición de Digimon, siendo hasta tres opciones de diferentes metas. Sin embargo, si nuestro equipo está basado en nuestros gustos propios por efectos o por tipos de Digimon, los asistentes específicos entrarían a las mejores opciones. Para escoger un asistente específico debemos analizar los efectos del asistente que se acoplen al tipo de equipo que utilizamos. Por ejemplo, si usamos Digimon con escudos como Heavy Lemmon, Cherubimon y Kazushimon, su sanomon de asistente que ayuda a potenciar a los escuderos sería una buena opción para este equipo. Sin embargo, algunos asistentes generales superan a los asistentes específicos, ya que los efectos de los específicos no son lo suficientemente buenos. Por ejemplo, Mervamon otorga beneficios a los Digimon femeninos, así como un efecto de control limpiable sobre el enemigo, mientras que Venusmon otorga beneficios a todo el equipo, inmunidad a la muerte, curaciones y bloqueo de furia al enemigo. Como pueden ver, Venusmon cumple dos de las características que las hacen las mejores asistentes, mientras que Mervamon no cumple ninguna, a pesar que está enfocada a los Digimon femeninos. Así que es muy importante leer los efectos de los Digimon, analizar el meta y pensar si el Digimon es adecuado para mi equipo, que vuelve a un asistente fuera de utilidad. Los nuevos Digimon, así como asistentes que tengan efectos para contrarrestar los efectos de algunos asistentes, pueden hacer que reduzcan su utilidad y más si el Digimon es un meta. Por ejemplo, la definitiva de Bellstarmon X puede negar los efectos de asistente de Offset de Durandamon. Pero no se preocupen, un asistente reemplazado no se desperdicia, ya que se puede utilizar en arena donde se debe de formar de 2 hasta 3 equipos. Y con esto terminamos la guía general de los asistentes. Mañana subiré un video donde hablaré del ranking de los asistentes potencia 17 y el top 5 de potencia 16, además de algunas aclaraciones que haré sobre estos. No olviden que subo también videos de las habilidades de los asistentes que ya están disponibles en China. Por mi parte sería todo, muchas gracias por su tiempo en ver este video. No olviden dejarme en comentarios si tienen alguna duda y si les gustó esta guía y les ayudó, dejen un like. Soy Yoshi y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. CLÂN 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 Gracias.